Con todo el corazón vamos a adorar a Dios, aquel que nos amó Y no se olvida con todas tus fuerzas, ven y únete Únete Y cantaremos de su poder Levanta tus manos y grita Que arde la pasión por Dios Y nos gozaremos, nos alegraremos, vamos a cantar con cúpilo Vamos a exaltarle, a glorificarle, esto es una fiesta, ven gózate Vamos a brincar, a celebrar, con todo tu ser, adora el Rey Oh, esto es una fiesta, ven gózate Oh, esto es una fiesta, ven gózate Con toda la pasión que arde en tu corazón Con fuerzas, grítalo Que se entere todo el mundo Que Cristo reine en tu vida Hoy y por siempre Y siempre Hoy la gloria va a descender Oh, esto es una fiesta, ven gózate 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 Gracias.